Hola que tal mis amigos es un gusto saludarlos, soy Delfín Hernández Especialmente le quiero mandar saludos a los amigos de Youtube Amigos pues soy Delfín Hernández como ya lo volví a repetir y en Facebook pues igual me encuentran como Delfín Hernández O me pueden buscar también como Noticias Delfín Hernández, Noticias para el Mundo Delfín Hernández O La Voz del Pueblo Delfín Hernández Bueno mis amigos es un gusto saludarlos, este video solamente lo hago para darle información a todos los amigos de Youtube Y para que este video se haga circular en todas las redes sociales como en Facebook, Instagram y Youtube por supuesto Para darles el informe y el informe es el siguiente Las elecciones del 2018 están a la vuelta de la esquina Por lo tanto ya personas que se están dirigiendo a la candidatura presidencial de México Tenemos como en primera fila a Enrique, a Ricardo Anaya por parte del PRI Almeade por parte del PRI Y a Andrés Manuel López Obrador por parte de Morena Vemos que como primera fila, como delantera llevamos a Andrés Manuel López Obrador Muy cerca de ya pisar el territorio de Los Pinos por supuesto Bueno nada más para dejarle claro a toda la gente bonita de que en este 2018 No nos dejemos engañar por ningún político mentiroso Empezando con el PRI y el PAN Porque sabemos de que el PRI nos ha gobernado más de 70 años en nuestro México querido Y solamente lo que el PRI nos ha dado es solamente corrupción y necesidad Y pobreza ante toda la nación mexicana El PAN en su trayectoria, en su tiempo de gobernación también nos ha manipulado Nos ha engañado y solamente nos ha dejado al país en ruinas señores y señores Entonces el mejor candidato a la presidencia de México para mí es el señor Andrés Manuel López Obrador Se los voy a dejar muy claro por qué Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno En el Distrito Federal construyó un puente Le llaman el segundo piso del periférico en el Distrito Federal El cual beneficia a miles de capitalinos hoy en la actualidad También realizó 39 universidades También creó el programa para ayudar a madres solteras Y también creó el programa para los señores mayores de edad Vean nada más, estas son las evidencias Son los grandes rastros, grandes pasos y grandes muestras Que el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo cuando fue jefe de gobierno Imagínense si siendo jefe de gobierno hizo tanto trabajo Qué más trabajo no nos hará cuando sea el presidente de la república Así que mis amigos, yo los invito a que en este 2018 Agarren la boleta electoral y tachen con una palomita En donde diga presidente Andrés Manuel López Obrador Porque lo vemos que trae las mismas iniciativas que Colosio O que el licenciado Benito Juárez García Bueno mis amigos, fue un gusto saludarles Soy Delfín Hernández y búscame en Facebook Como La Voz del Pueblo Hasta luego, que tengan una feliz pero feliz tardecita ¡Gracias! ¡Gracias!